6 de marzo a las 10 de la mañana se brindará una charla informativa en la AHRCC sobre la nueva normativa del sistema de rúbrica de documentación laboral que estará a cargo del subsecretario de trabajo industria y comercio Ezequiel Jarvis y de Paola Corbalán directora general de empleo del gobierno de la ciudad autónoma de buenos aires la charla estará centrada en los aspectos teóricos y prácticos de la normativa que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2018 los interesados deben confirmar su asistencia al teléfono 4 372 7275 o por mail a crest arroba a hrcc.org.ar los invitamos a ingresar a la página de facebook de la asociación donde el presidente de la cámara de cafés y bares daniel prieto habló sobre la nueva reglamentación que establece cambios en los controles a los locales estamos muy contentos con esta nueva regulación tuvimos muchas clausuras porque en un bar chico era imposible tener las ocho personas como se exigía antes recordemos que la nueva norma que crea el sistema de autoprotección implicó derogar la ley 1.346 además establece que ya no hay que presentar un plan de evacuación para los establecimientos que tienen menos de 200 metros cuadrados este beneficio abarca también a comercios y todo inmueble que requiera ser habilitado de acuerdo a las mencionadas dimensiones especificadas este es uno de los grandes cambios que dispone la nueva ley 5.920 que se reglamentó a principios de febrero de 2018 de esta manera se ahorra el pago de los servicios de profesionales como arquitectos ingenieros o licenciados en seguridad e higiene que antes se ocupaban de hacer estas presentaciones